Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Laura Díaz y el día de hoy vamos a hablar de equilibrios con tus bodys sensuales Así que quédate hasta el final que te van a encantar Los bodys son estas piezas que tenemos que pueden ser utilizados como ropa íntima para momentos especiales O también pueden ser utilizados como ropa exterior para salir a un restaurante, a cine, a un momento de rumba, discotecas, cumpleaños Bueno, donde tú quieras y te sientas muy bien saliendo con tus bodys ¿Qué pasa? Generalmente los bodys tienen piezas que llevan transparencias Para tener transparencias y que se puedan ver sexys se utilizan generalmente piezas de encaje Pues siempre se utilizan piezas de encaje y piezas de malla Estas piezas ya tienen mucha información ¿Por qué? Porque ellas ya tienen textura ¿Y por qué? Porque, si ves bien, ellas tienen figuras Por ejemplo, el encaje tiene mucha información, mucha Entonces, por ejemplo, si yo le paso mi dedo, yo voy a sentir muchos relieves Depende como de las figuras que tenga Eso es como eso, entonces ya cae mucha información Y la malla también tiene esa misma información Ya hay mucha información acá, pero no tanta como en el encaje Pero también tiene Y si también paso mis dedos, también siento mucha textura A diferencia de si los paso por acá, por la licra La licra ya sí es más, más, como sencilla Entonces, voy a empezar poniéndote un ejemplo Cuando tú ibas al colegio o a la universidad ¿Qué pasaba cuando el profesor te hacía rendir esas dos horas de clase Embutiéndote, embutiéndote información? Tu cerebro ya era como que ya, ya, déjenme descansar, no más, no más Y entonces, ¿qué hace uno? Empieza a mirar a la ventana a ver si ve otra cosa Si descansa, un momento los ojos, los oídos A ver si ve por allá un pajarito pasar al menos Para distraerse, ¿cierto? Y dejar de ver tanta información Lo mismo pasa cuando recargamos nuestra imagen física Cuando la llenamos de tanta información Haces que la persona que quien te vea O hasta tú misma, quieras mirar a otra parte Porque va a decir, ay no, mucha información No, 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 miremos otro lugar Busquemos la ventana Entonces, ¿qué hacer para equilibrar esto? Porque sinceramente a mí me encantan los bodis Y me encanta cuando le añaden estas piezas de encaje y malla Que son para hacerlos ver sensual Pero también sé que tienen mucha información Entonces, ¿cómo lo nivelamos? Para que puedas atraer las miradas de los demás Y también lo más importante, atraer tu propia mirada Y que tú te sientas cómoda y hermosa En tu propio cuerpo, en tu propia vestimenta Si llevas un bodis que tiene piezas de encaje Y piezas de malla Ya acá hay mucha información Entonces, lo que vas a hacer Es utilizar peinados O llevar tu cabello lo más natural posible Te lo puedes alisar Te puedes hacer ondas Pero que se vean lo más natural posible Para que no se vea ya muy recargado tu cabello Y podamos vernos más natural acá arriba Y acá ya el bodi sí que ponga toda la información sensual Que necesitamos Para sentirnos como unas diosas Como la última Coca-Cola del desierto Y claramente también el maquillaje Llevar lo natural Yo acá en ese momento estoy maquillada Tengo base Acá un poquito de contorno Un poquito de iluminador Si lo ven por acá Y por acá Pestañina Y me peiné las cejas para arriba Entonces vean cómo se ve el maquillaje Pero se ve muy natural O sea Acá Me veo arreglada Pero también se podría pensar Que soy así Eso es lo que necesitamos Que nos veamos lo más natural posible Para poder equilibrar La sensualidad del bodi Que ya está con mucha información Y que los demás También se queden mirándote Y que les agrade verte Y quieran seguir viendo más Este es el video por hoy Espero que vayas y lo apliques Cuéntame qué tal Ya sabes que cuando te pongas bodis Con estas piezas de encaje O de malla Lleva todos tus otros elementos De tu cuerpo físico Lo más natural posible Pero arreglados Por favor Bueno Las quiero mucho Nos vemos la otra semana En un próximo video Y recuerda suscribirte Y darle me gusta a este video Para yo seguir compartiendo más trucos Y Que estemos pendientes Y en contacto cada semana Les voy a dejar por primera vez acá Después de mucho tiempo Mi cuenta de Instagram Donde también estoy subiendo trucos Había estado muy quieta Un tiempo Pero Decidí volverlo a activar Entonces por allí También estoy muy activa Por si quieres estar por allá Que por allá también subo trucos Y otro tipo de videos Las quiero mucho Y próximamente Pásense por mi página web Que Voy a empezar a escribir Artículos Relacionados con la lecería Las quiero mucho Éxitos en su vestimenta Del cuerpo físico